¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y te voy a abaratar! ¡Voy a la fecha, perro! ¡Voy a la fecha, perro! ¡Anciano! 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 ¿Dónde está el 9-11, Junior? ¿Dónde está? Te tuvo miedo, te tuvo miedo. ¿Cómo no es tan fácil cuando están de su lado? ¿Cómo no es tan fácil? ¿Y mi palo de picos dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el 9-11, Junior? ¡Entiendelo! ¡No seas progreso! ¿Recuerdas? ¿Quién te contó tu mugrosa? ¡Aquí hasta el viejito! ¡Viejito! 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 ¡A ver! ¡A ver! ¡También el chino! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡No te salve la que te tormenta! ¡Barbero! ¡Barbero! Como te iba diciendo, este perro del fastidio no se recibe a ver aquí, perro. ¡Muchas gracias! ¡Con bonito! ¡No fue tan fácil, perro! ¡Los van a ganar de una vez, perro! ¡De una vez! ¡De una vez! Ya como viste nosotros, yo soy mejor que ese perro. Y el papo y el otro hombre, no sé qué quieren aquí. ¡Ponquelo verán! ¡Ponquelo verán! ¡Ponquelo verán! ¡Ponquelo verán! ¡De que se bloque! ¡Ya vayas a recoger su puesto de chicharrones, señora! ¡Chincharonera, chincharonera! ¡Chincharonera, chincharonera! ¡Como viste, esta noche, nosotros, los megas y el oficial quiero salirnos a bantes! ¡Algún, no se ve que compita! ¡Ole, gatito! ¡No importa el resultado! ¡Yo dije quién iba a dar una arrestada al fastidio y lo cumplí! ¡Y esperemos! ¡Quién rete la luz! ¡Quién! ¡Muchas de 20! 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 ¡Se suman a un lucha extremamente! ¡Muchas de 20! ¡Helga la revolución y arriba! ¡Helga la revolución! ¡Dámenos que llegue el bol!